Horacio Guaraní Los amos que estoy cantando Tiene un dolor en el alma Me dicen que se ha muerto El llanto de la vidala Porque dicen que se ha muerto El llanto de la vidala La vida, la santa, aquella La vida linda, riojana Pampeana, la vida linda Zambas del trozo, hermanas Diferentes las tres Pero en las ambas hermanas Si la vidala se muere ¿Qué voy a hacer con mi caca? Si a recordarla a Chile El porche se hará muerto acá Si a recordarla a Chile El porche se hará muerto acá ¡Eso no va! ¡Eso no va! Ponte a la mar a la huella Zambita no llores más No se ha muerto la vidala Búscala en tu corazón Machadito por tu corazón Machadito por tu cara Búscala en tu corazón Machadito por tu cara Allí la vidala se muere ¿Qué voy a hacer con mi caja? Si a recordarla a Chile Y el porche se hará muerto acá Si a recordarla a Chile Y el porche se hará muerto acá ¡Yahoo! ¡Eso no va! ¡Eso no va! Entre mi cinta, no te vayas de mi lado Entre mi cinta, quédate un poquito más Siempre hay guste luz herida en mi cabrillo Y hoy preciso como nunca tu señal Esa luz que ha iluminado mis cancares Esa luz que ha sido la para ni hablar Que me dio felicidad es tan querida Y el amor porque la vida sin amor no es vida ya Y en el alba de marchársela que un día Juro que se moriría si me dejaba de amar Al brío cruel, a soledad Hace golpear mi corazón Alúmbralo con esta luz Que enciende llamas, que no se apague jamás Alúmbralo con esta luz Que enciende llamas, que no se apague jamás Estrellita, luz y fuego de mi vida Que enciende en sus corazones de cantar Merece su pañuelo con el beso Que nos dimos junto al río como altar Solamente yo te pido que le digas Que no vueles, que es peligroso volar Camilán es el camino, palomita Cabarán es su salita, lastimadura de sal Y si vuelve buscando mi amor eterno Que llorarás todo y enfermo Y una vez no me encantará Al brío cruel, a soledad Hace golpear mi corazón Alúmbralo con esta luz Que enciende llamas, que no se apague jamás Alúmbrala con esta luz Que enciende llamas, que no se apague jamás Alúmbrala con esta luz Que enciende llamas, que no se apague jamás ¡Yay! La vidnerita, rancho de lata, cartón y chapa Pinta sus labios, peina su pelo Rubio, adorado, recién teñido Que ayer fue negro Tacos de engaño De escasos años Diecisiete no se ha cumplido Vuela del nido Vuela cuida, duerma tranquilo Mi dulce anillo Vuela, vuela soñando tener un día Como toda la vida tan merecida Cosa que en las revistas le dan envidia Mala semilla, mala perdida Vuela, vuela bien alto sus ambiciones Tiene que darle la vida a las soluciones Desterrar la miseria de sus rincones Choico dijo sin privaciones Te vi desnuda, tu cuerpo helado Desvergonzado, desvergonzado bajo el tapado Y enamorado con dos centavos El mismo juez que te condenado Supermercado, venta de besos Con placer y goce por unos pesos Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela soñando tener un día Vuela que no te alcance En buitres de barro Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, vuela, vuela alto Paloma herida Vuela, vuela Si quieres cambiar de vida Vuela, antes que la noche cubra tus días Paloma herida Paloma mía Mi villarita Paloma mía Y qué decirte Y qué decirte Y qué decirte, verdadero Y cómo hablarte Y de qué hablarte Tenemos tantas cosas Que nos traen recuerdos Algunos felices Otros tristes Recuerdos de tantos mamados como estos Que nos alentaron tantas veces Recuerdos de grandes hombres que ya no están Recuerdos de los comienzos de este festival Que no fue fácil Que fue duro, difícil Primero, porque no había un peso Segundo, porque cada vez se iba agrandando más Y el esfuerzo era mayor Cuántos muchachos, que ya no son muchachos Cuántos hombres ya de varadero Lucharon Hicieron posible esta fiesta La gente cree que es venir Pagar una entrada Y ya está Si supieran Lo que ha costado hacer este festival Este, todos los festivales Y hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque es la única fiesta Que tiene la familia Los muchachos van A la discoteca A la fiesta A la farra Pero la familia Los abuelos Con los chicos Tienen los festivales folclóricos Para juntarse con los vecinos Para escuchar su música Ver sus bailes Comer sus comidas Las que a veces ya se van abandonando Y por eso es tan importante El festival folclore Que tenemos que defenderlo siempre Como una forma de que el árbol nacional No se seque Como echarle un baldecito de agua fresca Al árbol nacional Ustedes están contribuyendo a eso A que el canto nativo Siga vigente Gracias a ustedes Si ustedes no vinieran De que vale Que nosotros cantáramos Y cantáramos Por eso Te digo ¡Chúcaro! Sigue baladero Acá estamos Con el Marcelo ¡Chúcaro! ¡Caramba! 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 le gusta cantar es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal es que le sobra la guitarra la viola a su lado es un canto inmortal será que el yukero siempre siempre yukero y gris como le dure mujeres cantan el baile hasta hacerlas morir que no le duren mujeres cantan el baile el gran bailarín eso, eso, vamos, vamos, vamos contan mi chacarera la primavera llorando está nunca, nunca, yo sé que nunca su voz de pájaro se apagará porque el sabor no muere nunca morirá vivirá en el recorto de la eternidad vivirá con su pueblo que no lo olvidó en esta chacarera que dejó mi adiós hoy canta mi chacarera la filotera llorando está canta mi chacarera Jacinto Piedra no, no morirá con su voz de la Canta, porque en tu canto lloramos todos, tu trinche dios, como a Chichasito, porque era una flor piedra, porque era un viento que duró más dolor. No quise verlo muerto de hurga, morirá, el día cantando como el cardenal. Canta, mi chacadera, la primavera son de esta. Canta, mi chacadera, Chacito, piedra, no, no morirá. Se imaginan, se imaginan ustedes lo que debe pasar por dentro mío, porque es lindo tener una vocación de cantor, salir a cantar un día, recibir el aplauso de la gente, ser consagrado cantor popular, gracias a ustedes. Pero tener esta alegría, esta emoción, que después de 51 años de cantor, sigan ustedes aplaudiendo este destemplado grito de mi canto. ¡Qué emoción! ¡Imagínense qué debe pasar por dentro mío! ¿Cuánto tendría que decir para poder agradecerle? Es fácil, a veces un tema, una canción, nos lleva al consenso popular. Pero después de tantos años, ustedes siguen aplaudiéndome. ¡Qué emoción enorme! Como para decir, qué sé yo, gracias, gracias, gracias. Ojalá no te equivoques, ojalá que nunca te defraudes. Te digo así, que este aplauso lo vine buscando desde el Chaco Santafecino, desde allá de los montes de la forestal, mi padre hachero, mi madre campesina, nos trajeron al Alto Verde a buscar el pan que el Chaco te negaba, o el monte te negaba. Y allí en el Alto Verde crecimos con ganas de ser cantor, con ganas de ser cantor. Entonces, vinimos, o me vine a Buenos Aires, a buscar ese aplauso que se me negaba allá, porque era chiquito el Alto Verde. A Buenos Aires, a buscar el aplauso y logrado el aplauso, me fui a Córdoba, me fui a Tucumán, a Santiago, a Salta, a buscar la raíz de nuestro canto para mentir menos. Allá, recobrada, encontrada esa raíz, echa a andar el mundo, los caminos, gracias a ustedes. Ahora, la vida me trajo a la provincia de Buenos Aires, en Luján, ahí estoy, en la vieja casona que un día encontré, llena de árboles, y donde vi un árbol grandoto que me saludaba, que se amacaba, y que me gustó tanto ese árbol, como para decirle sin pensarlo, hoy tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama, yo le digo hola, Guillermo, ni bien abro la ventana. Hoy tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama, yo le digo hola, Guillermo, ni bien abro la ventana, y él me contesta afanoso, amarcándose en su rama, abrazado a sus hermanos, que son de su misma entraña. Como rosa, como del viento, como me ilumina el árbol, a veces le tengo envidia, de verlo por atrás y marcar. Al verlo como se amaca, coqueteándole a otras ramas, me hace acordar de mi tiempo, bailarín de madrugada. En los días de tormenta, se hace macho en el pampero, y las ramas se le quiebran, como el alma de un sombrero. Ay, bonito compañero, vecino de mi ventana, si el mate se me hace amargo, dame tu verdura lava. Pero hoy lo he visto muy triste, parece que me llamaba, andan corriendo las voces, que las gustan de ensancharla. Y dice que hay que tirar lo que pisotearán su rama, que viene la carretera y el progreso del mañana. Obre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean macanas, si no con quien voy a matear, ni bien abra la ventana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean macanas, si no con quien voy a matear, Dios quiera que sean macanas. ¡Eso es la querida! 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 ¿Y sabe que tan luján mi rancho de plumas verdes, yo de colibrí lleno de mieles y flores, cuando no llueve más arcoiris de mil colores, se encuentra el aroma y los hogares se pierden. Porque mi plumo es verde, muy cerito del alba, donde mi corazón al fin ha dado la calma. Porque mi plumo es verde, muy cerito del alba, donde mi corazón, ay, 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 que grita. Cuando la primavera se asoma por las retamas, calandriamente veo zarzales de rama en rama. Se enojan los palomas, se mordan hasta la lopa, y de los frutales anuncia calor y aroma. Porque mi plumo es verde, muy cerito del alba, donde mi corazón al fin ha dado la calma. Porque mi plumo es verde, muy cerito del alba, donde mi corazón, ay, 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 que grita. Cuando la primavera se asoma por las retamas, calandriamente veo zarzales de rama. Sabe que es tan luján la virgen que tanto adoran, que es promesante, que viene, reza y llora. Como se me dio salvaje, la miro desde mi nido. Cuando nadie me ve, también mi ruego le pido. Porque mi plumo es verde, donde tengo un venido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Pero mi plumo es verde, donde tengo un venido, donde quiero vivir toda la vida. Ay, 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 mamita. A orillas del vio Luján, aquel que el hombre lastima, cuando lo grande a la virgen castiga, quien lo asesina. Cuando se me dio salvaje, ya no escucha mi ruego. Será porque hace poco que vivo bajo ese cielo. Pero mi plumo es verde, donde tengo un venido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Pero mi plumo es verde, donde tengo un venido, donde quiero vivir toda la vida. Toda la vida contigo, toda la vida. Ay, 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 mamita. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 Soy Llevando las penas que deja la noche de tu carnaval ¡¿Qué es eso,呸? Tamborí, desde la vida Que vibran hasta sangrarme con las calles desde herida Volví otra vez a buscarme por la calle de esa herida, mi bien Volví otra vez a buscarme, tras la mueca muere el corzo Llora en mi pecho el payaso, ya no baila piel morena Corazón hecho un pedazo, ya no baila piel morena, mi bien Corazón hecho un pedazo, ya no baila piel morena, de azul red Quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Eso no tiene precio Que la gente, si vos vas por la calle y una persona te dice fulano Imagina que todas son muchachadas que griten mi nombre Pero eso que significa, que hay que responder a eso Hay que ser responsable y hacerse merecedor a eso ¿Cómo? Manteniendo una conducta limpia, libre, sana Para que nunca se avergüencen de haber gritado mi nombre Que digan, canta fiero, pero es un buen hombre Un hombre que va de frente Eso de que canta fiero lo digo para que digan No, no dijeron nada, mangue desgraciado Quieren que van a decir, no, usted canta lindo Pero son alegrías que cuando yo llego a mi casa Y me acuesto, muchas veces me han ofrecido tentaciones Y digo, no, no, yo quiero acostarme Y decir, guaraní, sos un gran tipo vos Y no decir, sos un chanta Eh, qué fiel Quiero estar orgulloso de mí Para eso hay que ser coherente Mantener una línea de conducta Que aunque a veces duele, pero hay que hacerla Depende qué es lo que quiere cada uno de su trabajo Si uno quiere solamente ganar plata y aplaudir Bueno, es fácil Yo cantaría en calzoncillo acá y me lleno de oro Porque vendrían a eso, a reírse A ver cómo es guaraní en calzoncillo Pero, ah, vos te acordás Que vos me decías que era como un toro Porque era largo y bueno La BG no viene sola Pero tu hermano no decía lo mismo Ya no me importa, a mí me gusta igual Decía el hermano Es lo que yo le digo Pero se muere Por más, por más vuelta que le dé hermano ¿Sabes lo que le pasó a Fidel Pinto? Mi gran amigo Fidel Pinto Fue al baño y no la encontraba Lo que con los años Y no se rían que a más de uno le debe pasar eso Y Fidel le decía Salí cobarde que pa' mí no más Siempre está la alegría en mi corazón La broma Algunos la pueden tomar a mal Pero a mal debieran tomar Si yo digo Estoy muy contento y pongo cara de... Hay que alegrarse No solamente con la cara Sino con las palabras Y estas palabras picarescas A la gente le gusta Le gusta cuando vos decís una cosa Aunque algunos dirán Ay, qué mal hablado Después en las casas se echan una puteada Que no sabe lo que Pero para criticar siempre esto Loco, te la compraste nomás, ¿eh? Pero te queda bien Porque te me la compro y me la... Está bien, querida No, pero mirá Es un espectáculo ¿A cuántas rayas vamos? Y lo bueno que te insimula la panza Me voy a comprar una de esas Sí, te insimula pa' afuera Como el gordo que está haciendo Con cormillota Haciendo régimen para alcanzar pa' afuera Quiero decirles Que siempre cante al amor Porque de amor también se vive Decía Onassis Vos lo agarraste, la única A los demás, ninguna Ellos me piden que la olvide Nunca dejes el amor para mañana, ¿no? Apúrate Mano de hierro o seda No hay un poco de vino O una guitarra Caramba, amigo El amor El amor no espera Ahora sí Me piden que la olvide Saben lo que me piden Saben lo que es amor Si el mismo Dios me piden que la olvide Le digo a Dios que no Y si en castigo a mi blasfemia impía Me la quita Me la quita Entonces Me suicido Me voy al mismo cielo Y se la robo a Dios Y se la robo a Dios Y se la robo a Dios Me dice que la olvide Pero ¿qué saben ellos? ¿Qué saben? Si ella Ella me inventó el amor Por eso Por eso Me piden Que la olvide Saben lo que me piden Saben lo que es amor Si el mismo Dios Si el mismo Dios me piden que la olvide Le digo a Dios que no Y si en castigo a mi blasfemia impía Me la quita Pero sentance Me suicido Me voy al mismo cielo Y se la robo a Dios 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 Y lo hizo grabar Y lo hizo famoso A Luciano Pereira El Malito Acuña El que ahora Ha descubierto otro cantor En Luján Que luego se lo voy a presentar Y además Ha escrito una chacarera Que ojalá me acuerde De la letra y se la canto Ha venido de hacer Altra y melá Ayurita cinita Y flor de tuscá Ayurita cinita Y no vueles más Ahorita del salite y de espera Pañuelito volando Tu delantal Oye lindas trícolas Viento soy yo Por arriba de las casas Caminito de Algeral Como una mariposa Nunca la pude olvidar Yo recuerdo que tenía Miel de caña Zumbana Vamos a probarlo Al bombisto Miel de caña Pero además Le escribió un aro Pa' Varadero Es travieso El tucumano este Le ha hecho un aro A Varadero Que dice Cuando voy Pa' Varadero Tomás Suelo lanzar Un silbido Para avisarle a mi negra Por si se encuentra El marido Ahorita del adiós No llores más Bracitas del corazón Se apagará Si te digo Que olvidé Es mentira Son Con puñales De fuego Marca Huelto Iluminando Será mi corazón Y mi boca Y mi boca Floreció Río Frutal Por arriba De la casa Caminito Del adiós Volaba una mariposa Nunca la pude olvidar Yo recuerdo Que tenía Miel de caña Zumbana Muy amable Amigos Vamos a finalizar Porque hay muchos Valiosos Y queridos Artistas Que están esperando Su turno No tengo derecho A ocupar Tanto tiempo Me voy a despedir Con una canción Ustedes saben Todas las canciones Que les canto Soy culpable Por lo menos Hasta que aparezca El dueño Esta canción La hice Pensando En los tiempos Que yo me largué A Buenos Aires Queriendo Que me escucharan Queriendo ser cantor Vivía Me crié Prestado En un boliche Ramos generales Con caballos de carrera Gallos de riña Mujeres de la noche Ahí me crié Y entonces Había un salón grande Un galpón Donde se hacían Los bailongos Del domingo Y yo la vez pasada Decía Tanto esfuerzo Tanta lucha Para llegar A lo que hoy soy Que es hermoso Que no me arrepiento Pero vale la pena Tanto sacrificio Tanta luz Tanto andar camino La vida es linda De cualquier manera Yo no me quejo Pero no saben Lo que cuesta llegar Y decía Y si me vuelvo Al alto verde Al alto verde Y ahí empecé A escribir Si yo volviera nuevamente A mi terruño Sería todo tan distinto Diferente Amargo asombro En las arrugas De mi frente Y un cascabel En la mirada Casi un llanto Amargo asombro En las arrugas De mi frente Y un cascabel En la mirada Casi un llanto Salón otoño Hecho con tablas Machimbradas Donde se armaban Los bailongos Del domingo Gallos de riña Caballos Que variaban Y madrugada Y una escarchilla Como punta De cuchillo Lejano ayer Tanta ilusión De ir volar A Buenos Aires Del cantor Y terminar Lavando copas En un bar Hasta que llegue El día del cantor Y hoy te compruebo Que la fama Es puro cuento Vuelvo hasta aquí Y me pregunto ¿Para qué? Los balladores Y cantores Entre copas Que yo servía Como buen peón bolichero Me dieron tanta Solera Y una copa Que aún cabina Ha mirado Como un peón Se vieron tanta Solera Y una copa Que aún cabina Ha mirado Como un peón Mariposas Patines de la noche Aterrizaban Aterrizaban En aquellos Mostradores Los solidarios Mi cama Desprezaban Yo era un murillo Y alguna vez Le dije Má Los solidarios Mi cama Desprezaban Yo era un murillo Y alguna vez Le dije Má Déjalo hallar Tanta ilusión Quirir volar A Buenos Aires El cantor Sin terminar Lavando copas En un bar Hasta que llegue El día del cantor Y hoy te compruebo Que la fama Es puro cuento Vuelvo hasta aquí Y me pregunto ¿Para qué? ¿Para qué? Con esta Última canción Una de las últimas Que he escrito Junto con esta Que canté recién Y la del amor Me despido Pero les voy a dejar Por un segundo Al último O al nuevo discípulo De Miguel Palito Acuña Así como un día Les trajo a ustedes Luciano Pereira Hoy les trae Alisandro Luján Escúchenlo Y van a ver Que cantarás Esta canción La hicimos Con un gran compositor Y gran amigo Que es Jorge Miricota Que cantamos A un duranero Que se me secó Allá Con las heladas Terribles Del año pasado Veía como caían Sus hojas Se están cayendo Las hojas Del duranero Y con las hojas Se cae En mi corazón Voy a juntar Estas hojas Para sembrarla Como he sembrado Mi vida En cada canción Si la tristeza Es la muerte Que se avecina Con la sonrisa De un niño Yo haré una flor Y el relincho De un caballo Y un viento Pampa Escudos serán Que traigan Pide y amor Le dada los brazos Viero a mi compañero Luego Y espero Que venga Y viero A mi compañero A curármelo Le dada los brazos Viero a mi compañero Mi duranero Luego Y espero Que venga Y viero A curármelo Un hombre solo en la vida No vale nada Yo siempre viví en San Pedro En soledad Y bajo del duranero Todas las tardes Mirando la calle larga Suelo matear Si la esperanza Es lo último Que se pierde Yo tengo fe Que algún día De llegar Una dulce compañera Que se ve mate Y bajo del duranero Me oiga cantar Pobrecito el duranero Enfrío artero Feliz artero En una noche Mi duranero Lo derrojó Pero llegará el enero Y un son sincero Que tanto quiero A mi duranero Mi compañero Florecerá Pero llegará el enero Y un son sincero Que tanto quiero A mi duranero Mi compañero Florecerá ¡Gracias!